Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como are de para defender me de este frenese Ya, espetanichas Y ya no puedo acar ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! Así como te gusta vivir Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, enciéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, hay tiempo Que tú, que yo Ya estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, hay tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta, baby Así 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 Como te gusta, baby Yo Acá Así Así Así, así como te gusta baby Baby no, sin momentos hay que guárdalo Para que la próxima vez yo lo veas Así, así, así como te gusta baby